Comunidad ha arribado al puerto de Valparaíso, Chile, el buque escuela de la Marina Militar de Italia Américo Vespucci, el velero catalogado como la embarcación más hermosa del mundo, la cual está en servicio desde 1931 y tiene una eslora de 100 metros, desplaza poco más de 4.000 toneladas y tiene una tripulación superior a los 200 elementos entre dotación y alumnos de la Escuela Naval del País Europeo. Definitivamente ya queríamos llegar a Chile, es un país hermoso con una armada imponente. Las fuerzas armadas chilenas son muy respetadas en Europa, señaló el capitán del navío Giuseppe Lai. De hecho, información oficial señala que la Armada de Chile capacitará en navegación de canales australes a los alumnos del buque italiano. Para ello, Chile se valerá del Centro de Instrucción y Capacitación Marítima de la Armada, así como del simulador Fuel Mission. El buque estuvo en Argentina antes de llegar a Chile y recalar en Punta Arenas. Luego efectuó una escala técnica en Talcahuano para luego dirigirse a la capital de la región de Valparaíso. Desde la Embajada de Italia dieron a conocer además que el próximo 1 de mayo se llevará a cabo la Giornata del Erradici, que es una actividad que incluye música, bailes folclóricos, degustaciones gastronómicas y shows de cocina con el chef Niccolò Giacometti. A lo largo del día hasta las 17 horas también será posible participar en concursos sobre las regiones italianas para ganar cursos y libros de italiano. La Jornada de las Raíces, como sería en español, se organiza en el marco del proyecto de turismo de raíces impulsado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional entre Chile e Italia.